Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unos nopalitos con chorizo y les voy a enseñar los ingredientes y la preparación. Tengo nopales, chorizo de puerco, cebolla, sal, chiles serranos y tomates. Y comenzamos con la preparación. ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, pues regálenme un like. En la descripción les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y el link de mis redes sociales. Bueno y que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!